La Secretaría de Seguridad Pública presentó a los 90 elementos que se encontrarán dentro del agrupamiento de la Policía Turística Michoacán y que tendrán como tarea atender a los turistas en cualquier eventualidad o duda que puedan tener en el Estado, toda vez que el gobierno estatal buscará que se aumente el número de efectivos en este agrupamiento. Es un destino turístico por excelencia, quizá de los más importantes que tiene nuestro país, no solamente por los nueve polos mágicos que comentaban, sino por los 113 municipios, por su artesanía, por su cultura, por su historia, por su gastronomía, por su biodiversidad, por sus migraciones como la monarca, el pelícano borregón o la tortura marina, por la historia que se vive y que se respira en cada uno de sus rincones de sus ciudades, patrimonio en este caso a Morelia y la que seguramente conseguiremos muy pronto, que es Pátzcuaro ante la UNESCO, toda la riqueza que tiene Michoacán, este bellísimo Estado, no podría ser suficiente sin la anfitrionía de las michoacanas y los michoacanos. La anfitrionía no solamente reside en las personas que trabajan para el turismo directamente, en un hotel, en un restaurante, en un transporte, como guías de turistas, como contadores de leyendas, como tranvías, sino también en las instituciones. Esta transversalidad que se requiere, el gobernador Rafael Ramírez Bedoya ha entendido muy bien de que las instituciones colaboren para que podamos fortalecer esta actividad que representa el 10% del PIB de nuestro Estado, de ese tamaño es lo que representa el turismo michoacán. La Secretaría de Turismo aportará 500 mil pesos para el pago de dichas capacitaciones, ya que reconoció la importancia del turismo en la entidad, representando un 10% del PIB de Michoacán. La primera acercamiento que se tiene en una ciudad es con el policía, es con la autoridad. Cuando hay alguna duda, cuando hay alguna necesidad, quien genera más confianza justamente es el policía. Por eso apostar a la capacitación nos llena de mucho orgullo y agradecemos este interés que ha tenido la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para poder capacitarlos, capacitarlas a ustedes, para poder darles las herramientas de primer contacto con la gente que viene y pregunta dónde está un lugar, si es infracción en alguna situación, cómo poder llegar a otro lugar, si tienen que desplazarse a un hospital, cómo llegar a la central de autobuses, cómo llegar a un hotel, cómo poder tener la tranquilidad y la seguridad sobre todo, que hoy tanto se necesita y que ver a la gente uniformada, capacitada y con un buen trato nos pone en una posición de un distrito privilegiado en el país. Yo felicito mucho el que se haya tomado esta iniciativa, porque pocos estados de la República Mexicana han logrado tener una policía turística capacitada. Se inició en el Ayuntamiento de Morelia hace tres años, con 25 elementos que hoy están trabajando a nivel municipal, pero este fortalecimiento a nivel estatal de verdad se agradece mucho el que se pueda hacer y les pido que esa pasión que tienen al ver a la bandera, al sentir este orgullo de ser mexicanos, también la tengamos al ser michoacanos y michoacanas. Defendamos nuestro Estado, protegamos nuestro Estado, pero demos esta cara amable al turista, que además no representa una gran cantidad de recursos económicos para las familias de las y los michoacanas. Se señaló que no se descuidará ninguna zona de la entidad en materia de seguridad por el agrupamiento en materia de turismo, ya que según la temporada que transcurra, se dará la movilidad de los elementos capacitados en atención turística. Con imágenes e información de Laura Avalos, Noti 13.